10 de la mañana en punto desde este rincón de Elizabeth New Jersey te saluda el ministro Manuel Márquez y te da la más cordial bienvenida a este tu programa palabra música y noticias por MRH TV que bendición amados hermanos estamos contentos bienvenidos a todos los que están colgándose a la señal de www.spreaker.com slash user slash ministerio rema slash es diagonal y a todos los que nos están conectando a través del Facebook le llamo la más cordial bienvenida a todos así mismo los que están escribiéndonos por el chat ya tú sabes tienes la oportunidad en este momento de comunicarte a través de el 9082964182 tú puedes enviarme tu mensaje de texto ahí tu petición de oración lo que quieras compartirnos y también si tienes alguna canción especial que quieras que pongamos 9082964182 si quieres entrar directo a la cabina el número a marcar es 908-327-9270 327-9270 bendito sea el señor que nos da una preciosa mañana aquí en Elizabeth New Jersey te doy ahora el reporte del tiempo tenemos 38 grados Fahrenheit está muy bonito se siente a 38 los vientos están calmados hay una visibilidad de 10 millas hacia adelante la humedad 60% y el prospecto para que vienen los días venideros bueno ya más adelante te estaremos diciendo que hay de nuevo Puerto Vallarta Jalisco Guadalajara México bienvenidos a la sintonía y ustedes están disfrutando de una agradable temperatura de 70 grados Fahrenheit aunque está nublado en La Habana Cuba también hay poquito de niebla pero a 71 grados en Cali Colombia con 72 grados parcialmente nublado tenemos también aquí en Miami saludamos al matrimonio Gilardi que ya está en la sintonía ellos están disfrutando de 79 grados Fahrenheit que bendición que rico tiempo y lo mismo es lo propio para Lima Perú 75 grados Fahrenheit en Lima Perú mientras aquí en Elizabeth pues estamos conformándonos con 38 grados pero este es un buen día este es el día que hizo el señor nos alegraremos nos gozaremos en él y estaremos atento a lo que Dios tiene para esta mañana para todos nosotros ya tú sabes puedes conectarte a través del texto al 908 296 4182 y también puedes conectarte directo directo al llamando a teléfono 908 908 327 92 70 908 327 ya saben amigos estamos contentos estamos contentos y estamos muy muy expectante a lo que Dios va a hacer en esta mañana déjame ver quién tenemos por este lado de la pantalla saludándonos bienvenido a nuestro amigo fiel Armando Portales y a toda la familia Portales Correa allá en Perú son una bendición también para Luis Márquez que nos está contactando el pastor Carlos Sedeño también está en en la sintonía veo aquí en la sintonía veo aquí a Fanny Manrique Gamboa espero que estés conectada Fanny y Renzo y Gilardi ya tú sabes ellos están ofreciendo una opción para optimizar tu vida mejorar la calidad de vida con Renzo con Susana te puedes comunicar al 305-878-7005 al 878-7006 bendito es el señor con este día precioso que nos está regalando y hoy con el permiso de ustedes quiero dedicar este programa a una persona muy muy especial que hoy 13 de febrero está cumpliendo su cumpleaños no se dice la edad es una dama y me refiero a mi hija Diana Lisset Márquez te mando un beso eres una bendición para mi vida me emociona hablar de ti y de ver lo que Dios está haciendo en tu vida hija y que sigas para adelante que el señor te regale mucha salud mucha sabiduría mucho conocimiento de su palabra y sobre todo sabiduría que es el conocimiento en acción que Dios te bendiga que te llene mucha salud mucha felicidad y que te reciba muchos regalos muchos saludos pueden saludar a Dianita a través del Facebook a través del Facebook a través de los que le conocen bueno ya saben su Facebook pero la pueden ubicar en el Facebook a través de www.facebook.com Diany 1983 Diany 1983 ahí lo ubican a Dianita y le mandan su saludo bendiciones hija bueno hermanos vamos a comenzar esta mañana como siempre con un tema musical y dedicado a mi hija con el perdón de ustedes con el permiso de ustedes es un tema buenazo porque yo creo que a esta altura lo que nos dice Marco Barrieto es una realidad es una verdad estamos pasando unos días bendecidos tremendamente en la palabra y eso nos lleva a decir lo que Marco nos comparte en este tema que se titula no puedo parar de alabarte gracias por el amor gracias por el poder de tu nombre Señor Jesús aleluya y declaramos Señor que tu presencia está aquí y damos gracias porque al celebrar tuyorla proclamamos que el Señor Jesús es sobre todo Cristo, tú eres lo de hoy Disfruto en ti lo que soy En tu gran gloria lleno estoy Cristo, ante ti no puedo callar Tu presencia me inspirará De alabarte no puedo parar Cristo, Cristo, tú eres lo de hoy Disfruto en ti lo que soy En tu gran gloria lleno estoy Cristo, ante ti no puedo callar Tu presencia me inspirará De alabarte no puedo parar No puedo parar, ganarte Jesús Todas mis fuerzas te exaltas en Dios No puedo callar, celebrar tu gloria Gran Dios poderoso, Rey de amor irá No puedo parar No puedo parar No puedo parar No puedo parar, no puedo parar Cristo, tú eres lo de hoy Disfruto en ti lo que soy En tu gran gloria lleno estoy Cristo, ante ti no puedo callar Tu presencia me inspirará Tu presencia me inspirará No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, no puedo parar Cristo, tú eres lo de hoy Cristo, tú eres lo de hoy Cristo, tú eres lo de hoy Disfruto en ti lo que soy En tu gran gloria lleno estoy Cristo, Cristo, ante ti no puedo callar Tu presencia me inspirará De alabarte no puedo parar Oh, sí, Señor, no podemos parar No puedo parar De alabarte, Jesús Con todas mis fuerzas te exaltas en Dios No puedo callar No puedo callar Celebrando tu gloria Dios poderoso de mi amor irá No puedo parar 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 Oh, sí, Señor ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí! Oh, Dios,artlos No puedo dar ¡Oh, perdón, Señor! ¡Oh, sé, Señor! ¡Oh, sí! Cristo, tú eres lo de hoy Disfruto En ti lo que soy En tu gran gloria lleno estoy Cristo, no de ti no puedo callar Tu presencia me inspira a dolar Me alabante, no puedo parar Cristo, tú eres lo mejor Disfruto en ti lo que soy De tu caso ya lleno de esto Cristo, no de ti no puedo callar Tu presencia me inspira a dolar Me alabante, no puedo parar No puedo parar de alabarte Jesús Con todas mis fuerzas de Santo Señor No puedo callar celebrando tu gloria Mi Dios poderoso, mi amoridad No puedo parar 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 de alabarte Jesús Con todas mis fuerzas de Santo Señor No puedo callar celebrando tu gloria Mi Dios poderoso, mi amoridad No puedo parar, no puedo parar No puedo parar Oh, sí, Señor Oh, no podemos parar de alabarte, Señor Amén, gloria a Dios Gloria a Dios 10 de la mañana con 12 minutos Desde Elizabeth, New Jersey Estamos en vivo y en directo Con un precioso sol aquí Que nos entra por la ventana De nuestra cabina Aquí en Elizabeth, New Jersey Este es el ministro Manuel Márquez La más cordial bienvenida En el día de hoy Y hoy trataremos un tema muy, muy bueno Dios me recordó esto En esta mañana Hablando, teniendo un tiempo De oración con Él Manejando, conversando Y me recordó esto, hermano Y esto es bueno, 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 bueno Porque se aplica en toda perspectiva Y bajo todo punto de vista Así que vamos con El título del tema del día de hoy Ya tú sabes Las tres conversiones de Pablo Y ya se estarán preguntando Pero, ¿y qué cosa? Pablo se convirtió tres veces Bueno, vamos por orden Vamos por orden Pablo tuvo un encuentro con Jesús Y eso lo vamos a ver ahora Pero tuvo tres niveles Estas dimensiones en la cual Él fue entendiendo ese encuentro Y lo vamos a ver Pero vamos a considerar como El texto de entrada Filipenses capítulo 1 Si estás con tu Biblia Háblala, te cuento Hoy tengo con mucho orgullo Tengo un papiro aquí adelante mío Porque esta es la primera Biblia Que me regaló mi pastor Marvel Mucha Allá en el año 93 En el año 93 Cuando comenzamos a congregar Nuestros primeros pasos Ahí en la iglesia La palabra de fe Y esta Biblia, hermano Me ha acompañado Hasta el día de hoy Hasta el mismo día de hoy Y aunque está súper, súper Escrita y marcada Y ahí La hemos mandado a reparar Un par de veces Pero la usamos mucho Esta es la Como dicen, la guerrera Esta es la que se abre solito Así que hoy día Vamos a dejar un poquito de lado La computadora Y vamos al papel Vamos aquí a la Biblia Gloria a Dios En el libro de Filipenses La carta, perdón La carta de Pablo A los filipenses Considerando desde el versículo Número 1 Déjame aquí un ratito Como siempre Bajar un poquito El volumen de la música Ya tú sabes Me puedes textear Por favor, dime Dónde estás escuchándonos Y qué tal se está Percibiendo la señal El audio Eso me ayuda bastante Porque de aquí Solamente vemos la computadora Pero vemos los controles Pero sabemos que esto De la internet A veces falla A veces hay demasiado tráfico Sería bueno saber Dónde nos estás escuchando Y qué tal la calidad del audio Ok, bueno Vamos entonces Con la palabra de Dios Filipenses Capítulo 1 Versículo 1 Pablo y Timoteo Siervos de Cristo Jesús A todos los santos En Cristo Jesús Que están en Filipos Incluyendo A los obispos Y diáconos Gracias a vosotros Y paz De parte de Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Gloria a Dios Filipenses Capítulo 1 Versículo 3 Leo ahora Doy gracias a mi Dios Siempre que me acuerdo De vosotros Orando siempre con gozo En cada una de mis oraciones Por todos vosotros Por vuestra participación En el Evangelio Desde el primer día Hasta ahora Versículo 6 Estando convencido Precisamente de esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Cristo Jesús Repito Versículo 6 Filipenses 1 Estando convencido Precisamente de esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Cristo Jesús Padre En el nombre De Jesús Declaro Señor Que esta mañana Este día Febrero 13 Es especial Porque Señor Tu palabra Será regada A través de esta señal De internet Al mundo entero Y bendigo cada oído Cada persona Cada mente Que nos está escuchando En este momento Donde quiera que se encuentre En vivo Ahora que son las 10 con 16 O grabado La unción permanece En estas palabras Señor Pues tu palabra Señor Y declaro que será De gran bendición Para todos aquellos Que la reciban Con un corazón Enseñable Con mansedumbre Con humildad Con sencillez De corazón Para que esta Semía incorruptible Señor Que cae en los corazones De mis hermanos El día de hoy Se convierta Señor En una palabra Viva Y eficaz Y que sea Señor Para testimonio Y para gloria De tu santo nombre En el nombre De Jesús Declaro La victoria En esta mañana En Cristo Jesús A todo aquel Que esté Escuchando Esta programación Padre Gracias Gracias Porque hasta aquí Nos has ayudado Señor Hasta aquí Nos has traído Y todos los días Estamos compartiendo Lo que tú Pones en mi corazón Señor Para traer A tu pueblo Que está Atento Y expectante Amén Y amén Gloria a Dios Que amigo fiel Que tenemos En Cristo Jesús Y vamos a Entre lo que tú Te acomodas Trae tu cafecito Tu agua Tu hincacola Tu ceviche Tu pan con pollo Lo que sea Siéntate ahí Porque vas Vas a comer De la buena palabra Vas a escuchar Buena música Y tenemos un par De noticias ahí Que vamos a comentar Con unos datos Muy interesantes En el nombre De Jesús Son las 10 de la mañana Con 18 Y declaro Una bendición Especial Para tu vida En este día De hoy Y vamos Con este tema Que nos regala A esta hora Música cristiana Que se titula Eres mi amigo Fiel Música Yo soy yo para que en mí tú pienses Y que escuches mi clamor Y es verdad lo que tú hoy me dices Que me amas Me asombras Y soy yo para que en mí tú pienses Y que escuches mi clamor Y es verdad lo que tú hoy me dices Que me amas Me asombras Me asombras Eres mi amigo bien Eres mi amigo bien Eres mi amigo bien Yo soy yo para que en mí tú pienses Y que escuches mi clamor Y es verdad lo que tú hoy me dices Que me amas Me asombras Me asombras Me asombras Eres mi amor Eres mi amigo bien Eres mi amigo bien Eres mi amigo bien Eres mi amigo Eres mi amigo Eres mi amigo Eres mi amor Eres mi amor Soy, sí, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tú eres mi amigo fiel, 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 Elizabeth, New Jersey, saludando a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que soy. Caroline Toceri. ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, bien de haberte. Dios mío, Dios mío. ¡Gloria a Dios! Ok, Caroline, gracias. Muchas gracias por esos saludos que nos haces enviar via Facebook. Saludamos también a... Vemos ahí que está en el Facebook. Joel Bayona Varena. Un saludo para toda la familia Bayona. Armando, pásale la voz ahí a la familia Bayona que nos estamos saludando desde Elizabeth, New Jersey. Y también a Johnny Vázquez que lo veo conectado a través del Facebook. ¡Gloria sea el Señor! Le enviamos un saludo especial, muy especial para la hija de nuestro hermano Armando Portales. Carlita, Dios te bendiga. Y gracias también por unirte a la audiencia de tu programa Palabra, Música y Noticias. Cuando quieras un tema, ya tú sabes, me pasa la voz. Lo vamos bajando aquí en la computadora y pronto ya lo tendremos ya disponible para poderlo oír. ¡Qué bueno es el Señor! Habíamos considerado en esta mañana, Filipenses 1 al capítulo 1, del versículo 1 al 6. Y Pablo y Timoteo dicen, ¿no? Siervos de Cristo, dirigiéndose a todos los santos en Cristo. Jesús, los que estaban en Filipos, incluso dice, incluyo a los obispos y a los diáconos. Porque muchas veces, hermano, yo creo que el tema resulta interesante para todos aquellos que estamos con un deseo de servir a Dios. Y queremos hacerlo y eso está bien y que ese deseo nunca se apague, hermano. Pero tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Y todo, cuando digo los que servimos a Dios, somos los que servimos hace un año, hace un día o lo que sea, ¿no? Para todos. Porque dice, incluso esto que voy a hablar es para los obispos y diáconos. ¿Ok? Gracias y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre. Y doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Yo le voy a dar un consejo, hermano, a usted que me está escuchando. Y recibalo en el amor del Señor. Llame a su gente. Llame a su gente cada mañana. Bendígalo. Desele lo mejor de Dios para sus vidas. Mira, yo siempre hablo de que trabajamos en cuestión de órbitas. Y hay mucha gente que está alrededor tuyo que no está alrededor mío. Yo no tengo alcance a esa gente. Pero tú, amado, amada, que me estás escuchando, tienes la oportunidad de levantar ese teléfono, llamarlo de la mañana, y aunque no te conteste, le dejas un mensaje. Que Dios te bendiga. Que todo lo que tú hagas en este día, Santo, Rishatakaya, Sanderer, Erebochandra, que todo lo que hagas en este día sea prosperado en el nombre de Jesús. Y le das ahí un saludo. Llámame cuando pueda. Mándame un texto. ¿Por qué, hermano? Miren, nos molestamos a veces de la modernidad, porque no la sabemos usar, pero la podemos usar apropiadamente para bendecir y para expandir el reino. Así que, siempre, ten ese buen ejercicio. Llama a tu gente. Mira, no cuesta nada decir gracias. Gracias por tu servicio. Gracias, hermano, por pararte la puerta. Gracias por enseñar a los niños. Gracias por tocar el piano. Gracias por tocar la guitarra. Gracias por cantar. Hermano, tú no sabes en qué momento preciso puede llegar para esa persona ese gracias. O esa palabra de bendición. Así que, yo te doy esa pauta. Te doy esa pauta para que la pongas en práctica. Saludamos en este ahora a Miriam Hortes, que está también entrando a la sintonía de speaker.com. Bueno, seguimos aquí considerando el texto de entrada filipenses 1 y en el versículo 4. Dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Pablo oraba con gozo en sus oraciones por cada uno de ellos. Y esa es otra práctica que tienes que tener. Cuando ores, ora. Aún por aquel que está atribulado. Aún por aquel que te cae mal. O que no te da la mano. O lo que sea, hermano. Ora por ellos. Intercede por ellos. A veces dicen, no, es que no tengo tiempo para orar. Orar, orar, hermanos, es conversar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y no hay ningún momento exclusivo, aparte de que sea cuarto de oración, de intimidad, privacidad, para sacar cita con Dios. Dios atiende las 24 horas del día. Amén. Dios atiende las 24 horas del día. Así que lo único que usted tiene es que abra su boca. Padre, oro a favor de Carlos por esta situación que está pasando. Padre, oramos por Raquel, por Rebeca, Señor, por su carro, por su casa, que Señor... Bla, bla, bla. Y ahí tienes... Mira. A veces, es que yo no sé cómo orar. ¿Cómo que no sabes cómo orar? ¿No sabes hablar? ¿No sabes decir? ¿No sabes levantar tu voz y dirigirte al Padre? Dice. Y Pablo oraba con voz en sus oraciones y decía esto. Por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Sabes qué? Muchas veces le dedicamos tiempo a los antiguos, porque nos caen bien, pues, porque están siempre dándome el amén. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas tú al nuevo? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la visita de este domingo? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú al que se acaba de convertir y que todavía no sabe nada de nada? A todos, dice. Por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo daba la gracia. Pablo bendecía a toda la gente de Filipo y a todas las iglesias que él iba, ¿no? Dando gracias, dice. Por la participación vuestra en el Evangelio. Evangelio. A veces pensamos que pararme en la puerta no tiene tanto valor como subirme al púlpito a predicar. Te equivoco, Adorba. El micrófono no es la meta del creyente. Si tú estás apuntando hacia el micrófono, estás apuntando mal. Estás apuntando mal. El micrófono no es la meta del creyente. ¿Ok? Porque posiblemente tú seas un buen maestro de escuela dominical o seas alguien que le encanta poner las sillas todos los domingos. Eso tiene tanto honor como el que predica en el micrófono. Así que te recomiendo eso, hermano. Te recomiendo que medites en esta palabra que estamos compartiendo. Y Pablo decía que él estaba súper, súper gozoso y oraba por ellos. Por lo que todos... Y yo voy a decir una cosa. En Filipos, en Corintos, en Caracas. En todos esos lugares había problemas. Porque en todo lugar, Señor, se cuecen habas. No existe la iglesia perfecta. No la hay. Es nuestra concepción que tenemos de iglesia perfecta y que no logramos encontrarla. No existe. No se mate buscándola. A veces yo digo... O hablo con una persona. Hermano, ¿usted por qué se fue a la iglesia? Hermano, ¿qué le pasó? Porque no hay... No, es que ahí... Mire, hermano. Todo el mundo está hablando de mí. Todo el mundo está hablando de mí. Y una vez le dije... Bueno, no sé. Vengo. Acabo de venir de México. Y yo no escuché a nadie hablar de usted. Pero todo el mundo, hermano. Todo el mundo la vio. O sea, es en un escándalo, una generación. Es como tú ves la situación. Pero Pablo oraba y le daba las gracias por cada uno. Y mira lo que dice en el verso 6. Estando convencido. No es que dudaba. No decía Pablo. Creo yo que algún día... No, 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 no. Estando convencido de esto. ¿De qué estaba convencido Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra... La perfeccionará a tiempo futuro hasta el día de Cristo Jesús. No hay nadie... Nadie... Ni mi pastor. Ni mi apóstol. Ni mi hermano amado. Ni mi hermana amada. Que esté perfecto. Si usted piensa que yo lo veo a usted como un perfecto... Desengaña ese hermano. Y tampoco me ve a mí como un perfecto. Yo estoy lleno de imperfecciones. Yo repito y creo lo que una vez dijo el apóstol Satirio de los Santos. Dijo... Somos santos... E... E... Efectosos. ¡Claro que sí! Ay, no hermano. ¿Cómo usted va a decir eso? Por supuesto que sí. Y por supuesto que sí. Somos santos en proceso. Estamos siendo procesados. Y vamos... Y vamos apuntando... Hacia la perfección. Como dirá el Señor. Y vamos apuntando hacia la perfección. No hay nadie perfecto. Todos estamos siendo... Perfeccionados. Y Pablo lo decía... En su entrada... En la carta a Filipos. A los filipenses. En el versículo 6. Y estando convencido. O sea que... Él daba gracias a Dios. Siempre que se acordaba de ellos. Él oraba siempre con gozo. En sus oraciones. Y estaba... Contento con la participación. Que cada uno de ellos tenía en el Evangelio. Y todo esto debido a que... Él estaba convencido. Y al decir esto... Yo sé... Yo sé que algunos de ustedes son para partirle un palazo en la cabeza. Yo lo sé. Pero ¿sabe qué? Estoy convencido que el que comenzó la buena obra... La va a perfeccionar. Así que si se te escapó un gallo este domingo en el coro... Yo sé que el Señor te está perfeccionando. Si te equivocaste es una nota. Yo sé que el Señor te está perfeccionando. Si te equivocaste estabas predicando y dices un versículo... Y en vez de decir saqueo dijiste Judas... Yo no lo sé. Yo lo sé decía Pablo. ¿Sabes por qué lo sé? Porque estoy convencido completamente... Que el que comenzó en vosotros la buena obra... La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa musical aquí en este momento... Y con un tema muy lindo. Es un clásico. Me encanta. Me encanta esta canción... Que dice y declara una verdad. Conozco que eres santo a las 10 con 34 minutos. Esto es Palabra, Música y Noticias por MRH TV. Y para ti, conocerte más cada día. Conocerte a ti. Cuando mi corazón empieza a cantarte... Y mi espíritu puede adorarte... Mis ojos te pueden mirar... Mis oídos te pueden oír... Cuando mi corazón empieza a cantarte... Y mi espíritu puede adorarte... Mis ojos te pueden mirar... Mis oídos te pueden oír... Conozco que eres santo... Santo, santo... Conozco que eres digno... Digno, digno... Eres engrandecido... Madre, solo soy... Mi Señor... Conozco que eres digno... Cuando mi corazón... Empieza a cantarte... Y mi espíritu... Puede adorarte... Puede adorarte... Mis ojos te pueden mirar... Mis oídos te pueden oír... Mis oídos te pueden oír... Conozco... Conozco... Que eres santo... Santo, santo... Conozco... Que eres digno... Digno, digno... Eres engrandecido... Majestoso... Majestoso... Mi Señor... Conozco... Que eres santo... Santo, santo... Conozco... Que eres digno... Digno, digno... Eres engrandecido... Eres engrandecido... Eres engrandecido... Majestoso... Mi Señor... Conozco... Que eres Dios... Oh, gracias Señor... Por mostrarnos tu gloria... Y dejarnos... Conocerte más... Amarte más... Oh, santo... Conozco... Que eres santo... Santo, santo... Conozco... Que eres digno... Digno, digno... Digno, digno... Eres engrandecido... Eres engrandecido... Majestoso... Mi Señor... Conozco... Que eres santo... Santo, santo... Conozco... Que eres digno... Digno... Digno, digno... Eres engrandecido... Eres engrandecido... Majestoso... Mi Señor... Conozco... Que eres Dios... Conozco... Que eres Dios... Conozco... Que eres Dios... Tú eres mi Dios Conozco que eres santo Tú eres mi Dios Claro que sí 10 de la mañana con 39 minutos Y estamos dando apenas Las primeras pinceladas De lo que el Señor quiere Enseñarnos en esta mañana 10 de la mañana con 39 minutos Te recuerdo las líneas telefónicas 9-0-8-2-9-6-4-1-8-2 Para que me puedas enviar Un mensaje de texto O una petición de oración O lo que ustedes quieran compartirme Fabián le hace llegar saludos a Diana Feliz cumpleaños Y gracias por tu saludo Fabián Ojeda, bienvenido a la sintonía Gracias, gracias Es una bendición para el ministerio Y para nuestra iglesia local ENG Cleaning ENG Cleaning Atendido por su propietario Gerson y Yajaira González Están esperándote Para ofrecerte servicios de limpieza Comercial y doméstica Comunicándote con ellos al teléfono 9-0-8-2-90-4-1-0-0-6 ENG Cleaning O vamos a decirlo en español E-I-G Cleaning De limpieza 9-0-8-2-90-4-1-0-6 Gracias también Queremos expresar un agradecimiento A Susy Basan De Cuba Bakery Una dulce experiencia Que ayer nos brindó Unos riquísimos bocaditos cubanos Estuvimos compartiendo anoche En la escuela de líderes Yo siempre digo Que una iglesia que come Es una iglesia sana Porque come la palabra Y comen bien Gloria sea al señor La pasamos riquísima Cuba Bakery Una dulce experiencia Especialidad En bizcochos Pasteles Bodas Graduaciones Bautizos Y fiestas Van caliente a todas horas En el 847 Elizabeth Avenue En Elizabeth New Jersey Y puedes poner tu orden Te recomiendo Los pastelitos de carne Y las torrejitas de jamón Y que eso estaban excelentes 908-354-0051 Cuba Bakery Bendiciones señor Gracias Susi Fue riquísimo Estuvo riquísimo En verdad que sí Vamos a ver Que nos están escribiendo por acá Nos están saludando Nos están dando palabra También gracias Gracias Por todo lo que Nos están haciendo llegar Aquí a través del Facebook Bueno Entonces una vez De haber hecho Nuestro preámbulo Me quedé en Filipenses 1.6 Mira Pablo Aquí está hablando Pablo Ok No está bien ¿Quién está hablando Pablo? Aquí A los Filipenses Pero no solamente A los miembros Sino también A los obispos Y a los diálogos Y Pablo está trayendo algo De su corazón Y llega al versículo 6 Y manifiesta Cuál es su convicción Para que él ore Para que él Este gozoso Y dice Pablo Claramente Yo estoy convencido Yo estoy convencido ¿Sabes lo que está convencido? Es que no dudas Así que usted tiene que estar convencido Y convertido Que Cristo es el Señor No solamente convertido Pero convencido Convencido Viene de la palabra Convicción Usted tiene que tener convicción A quien sirve A quien ha recibido En su corazón Y si usted no ha recibido Todavía a Cristo En su corazón Al final Siempre vamos a hacer Una oración Una oración Para que usted pueda Aceptar a Cristo Como su salvador Quiero enviar un saludo Antes de continuar Con el tema Para que no se me pase Discúlpeme Que tengo muchos Acá saludos Para el Pastor Marber Mucha mesa Gracias Bendiciones Y también Queremos enviar Un saludo Para Andrea Portales Está trabajando ya En su oficina ¿No? Gloria a Dios Gracias Andreita Que bendición ¿No? Y para Miriam Hornes Ellas están escuchando En vivo En Lima, Perú Esta emisión Bendiciones Y saludos Para ustedes Bueno Retomando Pablo Hablando de esto Llega a una conclusión Dice Yo estoy convencido De que Ninguno de ustedes Está perfeccionado Todavía Y estoy convencido Que el que ha comenzado La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Cristo Ahora vamos a anotar esto ¿Quién está hablando? Pablo Y hoy vamos a hablar De las tres conversiones De Pablo Necesito que vayas Al libro Hechos Hechos Que tan mal Está escrito En tu primera página De tu Biblia Estoy seguro Que cualquiera sea la versión Dice Hechos de los apóstoles Ese título Ese título está malo Ese título No debe haber sido puesto Correctamente así El título sería Correcto Sí Hechos del Espíritu Santo Con los apóstoles Son los que Son los hechos Que el Espíritu Santo Hizo Con los apóstoles Lo que se narra aquí En el libro De hechos ¿Qué? Y el libro De hechos Es uno de los tres libros ¿No? Del Nuevo Testamento Que No termina Curiosamente Con un amén Ustedes saben Que amén Significa Así sea ¿Qué es lo que te quiero decir? El libro De los hechos Y escríbalo ahí En su Biblia Hermano No tenga pena Como quisiera tener La cámara prendida Para que ustedes vean Esta Biblia Como la tengo Escríbalo ahí No Los hechos Del Espíritu Santo Con los apóstoles Y la razón Es que no termina Con amén Es que el amén Que es la palabra Como que cierra Un pensamiento No está escrito En el último En el último capítulo De hechos Dejando la idea abierta Que el Espíritu Santo Sigue obrando Hasta el día de hoy Con hechos maravillosos Y gloriosos En sus vidas Si usted va Y ve el último capítulo Veintiocho Versículo treinta y uno Habla de que Pablo Termina predicando El Evangelio Abiertamente Y sin impedimento Y no dice amén Metas esto hermano Cada hecho Cada hombra Oh Señor Cada cosa Que Dios Hace en tu vida Deberías De sumarlo Allí al libro De los hechos Y no me digas Que Dios No ha hecho Nada en tu vida Porque si yo Abriera los micrófonos Para que Cada uno Nos cuente Su testimonio Uy no No terminamos Nunca acá No terminamos Nunca Pablo Saulo Aparece en escena En el Capítulo En el libro de hechos Perdón En el capítulo En el capítulo Y va Buscándolo Hechos capítulo 9 Gloria a Dios Y vamos a leer Vamos a leer Primeramente Después vamos a hacer Un corte musical Lo que dice En el libro En la carta De los hechos Los hechos Del Espíritu Santo Con los apóstoles En el capítulo 9 Comenzando en el Versículo 1 En adelante Saulo Nota que no dice Pablo Saulo Respirando Aún amenazas Y muerte Contra los discípulos Del Señor Vino al sumo Sacerdote Te voy a dejar ahí Para que me dices Ese primer Versículo Saulo Respirando Aún amenazas Y muerte Contra los discípulos Del Señor Vino Al sumo Sacerdote Gloria a Dios Las 10 de la mañana Con 47 minutos Continuamos en breve Esto es Palabra, Música Y Noticias Por MRHTV Y te dejo En la compañía De Jennifer Salinas Este tema Incomparable Caminé Caminé Hacia aquí Para verte Mientras caminaba Mientras caminaba Entendí Que volaba Porque tú me atraías Y pensé mil veces Que hacer una vez aquí Pero nada me preparó Para lo que sentí Hueles a amor Hueles a paz Hueles a pasión Hueles a luz Hueles a grandeza Hueles a ternura Hueles a amor Hueles a paz Hueles a pasión Hueles a luz Hueles a grandeza Hueles a grandeza Hueles a ternura Hueles a grandeza Entonces fin A qué rubines callar Y a estar muy quietos Mientras tú Podrías decir Que eres excelso Eres excelso Eres eterno Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi Padre Eres incomparable Eres excelso Eres eterno Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi Padre Eres incomparable Incomparable Y me hizo De forma de gratitud Por estar aquí Y poder Adorarte Y mi corazón Se mira delante de ti Oh Dios Oh Dios Eres incomparable 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 Eres excelso Eres excelso Eres eterno Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi Padre Eres mi Padre Eres incomparable Eres exenso Eres eterno Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi Padre Incomparable 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 Htb Y vamos entonces Sin más pérdida De tiempo Vamos a Al libro De hecho Capítulo 9 Donde estamos Considerando la escritura Espero que estén ahí Tomando notas Berta Juanita Armando Andrea Carla Diana María Sandra Mayra Y todos los que están Conectados a través De la señal De explique el punto Nos habíamos quedado En Hechos Capítulo 9 Uno dice Saulo Nota que dice Saulo Respirando aún Amenazas Y muerte Contra los discípulos El Señor Vino al sumo sacerdote Wow Te voy a contar Desde antes De mi conversión Y los que están ahí De Perú Saben que lo que voy a comentar Es verdad Y yo antes Venía a los pies Señor hermano Cuando estas hermanas Venían a mi casa A compartir Con Con mi amada esposa Susana Que ya había aceptado El Señor Oye Yo le hacía La fiesta imposible Pasaba con el cigarro Prendido Con la cerveza Cendida Con el pantalón Ahí medio caído Como quien dice Ya pues Váyanse Saulo Yo no sé Si era peor que yo No lo conocí En persona Pero las cosas Que hizo Saulo Wow Al día lo haré Consideremos eso Pero cuando dice Que respiraba Menazas y muerte Contra los discípulos O sea Saulo era un Perseguidor De los discípulos Pero adiestra Y siniestra Amado Adiestra y siniestra Pablo le hacía La vida Cuadrita Hermano A los cristianos Y dice Incluso le pidió Cartas para las Sinagogas de Damasco A fin de que Si hallase Algunos hombres O mujeres De este camino Los trajesen Presos a Jerusalén ¿Usted sabe lo que es? Ir con la autoridad Del sumo sacerdote De ese tiempo Y matar Y traer Las cabezas Y traer Los cadáveres Y prenderlos así Como antorchas En el camino Para iluminar Que para iluminar El camino Incendiaba Los cuerpos Colgados A lo largo De todos los caminos Como si fueran Lámparas Eso es lo que Hacía Pablo Y con ese momento Que llevaba La autoridad Del sumo sacerdote En ese momento Que él se encontraba Vamos a decir En una posición De excelencia Entre comillas Ocurre algo maravilloso Yo no sé Cómo fue el día De tu conversión Pero yo estoy seguro De que no estabas Mejor que ahora Todos vinimos Mal A los pies del Señor Todos vinimos ya Como si En crisis A los pies del Señor Todos Nadie vino bien A los pies del Señor Nadie vino Porque bueno Yo voy porque Pues este Bueno vamos a ver Que es lo que ocurre Mentira Todos vinimos mal A los pies del Señor Por eso dice La Biblia Que yo le amo Porque él Me amó primero Yo le amo Porque él Me amó primero Y dice Que con esas cartas De autoridad Pablo iba A matar Y nadie le podía decir Nada ¿Cuánta gente Viene parado En su En su autoridad Entre comillas En su posición Económica En su posición Política En su posición Social Con papeles O sin papeles Quiere venir acá A humillarte A avergonzarte Y a pisarte Dime cuánto Cuántas veces Te ocurre eso Y lo voy a poner Más difícil Dentro de la iglesia Cuánta gente Con autoridad Quiere venir A pisarte En los zapatos Cuando la palabra Claramente dice Que Dios No hace acepción De personas Los que estamos En el liderazgo Tenemos un mal concepto Pensamos que El liderazgo Es gobierno Y el líder No es un jefe El líder Es uno que inspira El líder Es uno que da El ejemplo Pablo venía Con estas cartas Y venía Contra los discípulos Y con autoridad Y todo Y le decía Dame cartas Para ir a la sinagoga No a los pueblos No a las calles A la sinagoga Yo me voy a meter Con todo Y los voy a traer Presos acá A Jerusalén Mas siento Por el camino Dice la presión En el siglo 3 Hecho capítulo 9 Versículo 3 Vas yendo Por el camino Aconteció Aconteció Es algo que Pasó algo Que quedó grabado Pasó algo Que fue un suceso Que al llegar Cerca de Damasco Repentidamente Le rodeó Un esplandor De luz Del cielo Mañana A 14 Muchas personas Estarán Bueno Como en el caso De nuestro hermano Fabián Ojeda Estarán Celebrando su cumpleaños Pero otras personas Estarán celebrando El día del amor Y la amistad Pero yo estaré celebrando 20 años En el ministerio Hace 20 años Un día como hoy Como hoy 13 Era mi último día Fuera de Cristo A mi no me interesaba Nada Yo me creía El mejor de todos Tenía mis vicios Tenía mis ataduras Tenía las cosas Que me gobernaban Un 13 Como hoy Que era el cumpleaños De mi hija Que si Estaba cumpliendo 10 años Yo andaba fumando Yo no andaba En mis 5 sentidos Y lo único que sé Es que en la noche Íbamos a pasar Bueno un lonchecito Así Con Quien hoy en día Son nuestros pastores Eduardo y Rosana Rocal Y íbamos a ir Bueno a reunirnos ¿No? En la casa Mi cuñada Ana Y con un grupo familiar Yo me imagino Que Pablo Iba así Con esa autoridad Con esa posición Pero dice que le ocurrió Que cuando Ya estaba cerca De Damas ¿No? Una Una luz Dice Un resplandor De luz Del cielo Repentinamente Le rodeó Amado Oh Señor Gracias Yo sé que están recibiendo Yo sé que cada uno En este momento Se está acordando El día de su conversión Yo lo sé Y me encanta saber Que es motivo De alegría De consolación De gozos Acordarse El día que uno Se entregó A los pies El Señor Pablo dice Una luz Me rodeó Un resplandor De luz Del cielo Y cayendo en tierra Oí una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Qué fue lo que tú oíste De Dios El día que aceptaste A Cristo Como tu salvador? Tal vez no fue auditivamente Pero yo creo que Entiendo Convicción De que estás mal De que estabas mal De que estabas yendo Contra la corriente De que estabas yendo Sin ningún rumbo Sin ninguna visión De que estabas viendo La vida loca O no sé si loca O no loca Pero estabas descarriado Dice Porque todos Éramos contados Como ovejas Al matadero Eras un juguete De Satanás Eras un títere Yo tengo Yo tengo una Interpretación Muy personal De lo que es El libro albedrío Pero no lo voy a compartir ahora Pero yo creo que Antes de los pies Antes de venir A los pies del Señor Tú no tenías No tenías ningún Libre albedrío Hermano Tú eras gobernado Por el sistema De este mundo El diablo Hacía lo que quería Con tu vida Y tú puedes decirme Bueno Yo no fumaba Yo no tomaba Yo no me No me Está bien Yo no sé Lo que decías antes Pero eras un títere Del diablo Hermano Y si te creía Y si te creía Muy bueno En una religión católica Con un hogar católico Que fui al seminario Que hice catequesis Que hice confirmación Primera comunión Y no me estoy burlando De ninguno de esos sacramentos Que menciona la iglesia católica Estoy hablando de la verdad De lo que yo era Antes de venir a los pies del Señor Y así Con esa misma autoridad Con esa misma posición El 14 de febrero Me encontré con el Señor Como Pablo fue Que dice que cayó en tierra Y oyó una voz Que le decía Sablo Sablo ¿Por qué me persigues? ¿Qué te pasa Sablito? ¿Qué tienes? Gloria a Dios Creo que hubo una revelación Y la vamos a ver Después de que compartamos Este tema de Cari Job La canción Revelation Song O la canción de revelación Son las 11 de la mañana Con 2 minutos Todavía nos queda una hora El programa Tenemos que avanzar hermanos Para concretar este tema ¡Gracias por ver el video! 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 Filled with wonder Awestruck wonder At the mention of your name Jesus, your name is power Breath and living water Such a marvelous mystery Las 11 de la mañana con 7 minutos Tenemos que avanzar en el desarrollo de este tema No quiero dejarlo a medias Estamos considerando el libro de Hechos Capítulo 9 cuando Pablo Relata su conversión ¿No? Cuando se ve aquí El relato de su conversión Entonces Pablo dice que Cayendo en tierra oía una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Mira la respuesta De Pablo, él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo yo soy Jesús ¿A quién tú persigues? Una cosa es dar cosas contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Dos aspectos muy importantes Dos aspectos muy importantes Número uno Pablo reconoce que Salud de lo alto Era una manifestación divina De parte de Dios Porque temerosamente dice ¿Quién eres Señor? Y eso es lo que nos gusta Primero que nada Tenemos que reconocer Que fue Dios Que vino a nuestras vidas En nuestro momento Más difícil Pero no solamente eso Yo soy Jesús A quien tú persigues Le dice la voz E inmediatamente Viene La segunda pregunta Y lo dice Tembloroso Y temeroso Versículo 6 ¿Qué quieres que yo haga? O sea Me pongo en tus manos Dime tú ¿Qué hago ahora? Y la voz Inmediatamente Le da la dirección Y dice Y dice No está bien ahí ¿No? Levántate Y entra En la ciudad Y se te dirá Lo que debes hacer No siempre Nos viene la respuesta Concreta De parte de Dios ¿Dios es hombre? Claro que sí Claro que sí A veces Dios Nos va dando la respuesta Poco a poco Para que vayamos Entendiendo Que Dios Es un Dios De proceso Sin embargo Dice él Temblando Cuando le dice ¿Qué quieres que yo haga? El Señor Le dice Levantate Y entra En la ciudad Y se te dirá Todo lo que debes hacer Y los hombres Que iban con Saulo Versículo 7 Se pararon Atónitos Oyendo a la verdad La voz Mas sin ver a nadie No siempre La gente La gente va a pensar Que tú estás loco Cuando tú le hablas De Cristo Más fácil sería Que vieran a Cristo ¿No? Pues tengo noticias La gente va a ver A Cristo en ti Cuando tú les hables Y fíjate Entonces hablo Versículo 8 Se levantó De tierra Y abriendo los ojos No veía a nadie Hermano Cuando nosotros Venimos a los pies Del Señor Y el La venda Literalmente Que nos cubría Y no podíamos ver La verdad Del Evangelio La luz De su palabra Esa venda Es quitada Cuando esa venda Es quitada Irónicamente Aquí pasa algo curioso En vez de ver No ve Al principio Usted no va a entender Lo que está pasando Hermano Usted no lo va a ver De la noche a la mañana Usted no va a entender Pero lo importante Es que usted Verezca Y muchas veces En la iglesia Se nos dicen cosas Haga esto hermano Y usted quiere entenderlo Todo Quiere verlo Todo No Cierra su boca Y oberezca Ay 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 Entonces Saulo Se levanta de tierra Y abriendo los ojos No veía a nadie Así que Llevándole por la mano Le metieron en Damasco Tú necesitas ser llevado Necesitas ser guiado No te creas El Superman Del Evangelio Necesitas A tu alrededor Gente Que de vez en vez Te lleve de la mano Y te lleve A un lugar determinado Estoy hablando metafóricamente Donde vas a recibir Más de parte de Dios Solo No podemos hacer No existen Los llaneros solitarios En el Evangelio No existen Los llaneros solitarios En la iglesia No lo existen No lo existen Saludamos a la pastora Lupita Sánchez Que Que en este momento Está entrando A la sintonía Desde Tuxpan Jalisco México Bendiciones Pastora No existen Los llaneros solitarios En el Evangelio Necesitas Que en las manos Te lleven Te conduzcan Aún nosotros Los ministros Necesitamos gente Que nos conduzca Necesitamos Sentarnos Y escuchar Oír Aprender Damos 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 En un momento Nos desgastamos Necesitamos Recargar energía Necesitamos Rellenar El tanque Por decirlo De alguna manera Y dice En el versículo 9 Donde estuvo Tres días Sin ver Y no comió Ni bebió Me encanta El número 3 Porque el número 3 En la Biblia Para mí Representa Un testimonio Perfecto Y completo El Padre El Hijo El Espíritu Santo El patio El lugar santo El lugar santísimo La Biblia Habla del tercer cielo Tres días después Tres días estuvo Jesús En los infiernos O sea Cuando se ve Tres Para mí Me encanta Me encanta Porque veo algo Completo De parte de Dios Que iba a ocurrir Ahí tres días Y tres días Hermanos Dice Estuvo Sin ver Y no comió Ni bebió Pero resulta Que había Entonces en Damasco Un discípulo Llamado Ananías A quien el Señor Dijo en visión Ananías Y él respondió Heme aquí Señor Y el Señor Le dijo Levántate Y ve a la calle Que se llama Derecha Y busquen Casa de Judas A uno llamado Saulo de Tarso Porque él ora Y ha visto en visión A un varón Llamado Ananías Que entra Y le pone Las manos encima Para que recobre La vista Alguien está orando Por ti hermano Alguien está orando Por ti Aún después De que tú Estás convertido Señor Y hay alguien Que está dispuesto A hacer La voluntad Del Padre En tu vida Para tu vida Y ser Un canal De bendición Alanías Respondió Señor He oído Mucho acerca De este hombre Pablo era famoso Hermano Usted seguramente Que también Era famoso Antes de venir El Señor Porque era Malamente famoso Y ese es el problema De los hermanos Y digo hermanos Subrayo Que le sirvieron Al mundo En la fama Artistas ¿No? Y que Les cuesta Dejar eso No es fácil Yo no sé Si usted es Un cantante famoso Un pintor famoso No lo sé Pero sé Que tenías Tu famita En el mundo Oh no Bueno Yo la tenía No sé ustedes Pero yo sí Tenía mi fama Triste fama Que para qué Me sirve Hoy en día Para nada Y Alanías Dijo Yo he escuchado Hombre Que este hombre Ha hecho Muchos males A los santos En Jerusalén Y aún aquí Ojo Que tiene autoridad Los principales sacerdotes Para aprender A todos los que invocan Tu nombre Alanías No estaba hablando Tontería Alanías Estaba hablando Lo que estaba Aconteciendo Justamente En ese momento Él tenía Toda la autoridad Toda la autoridad Del sumo sacerdote Para meter preso Para matar Para entrar En las sinagogas Claro que tenía Toda la autoridad A Nadia Le está diciendo Señor Cuidado que siempre Está peligroso Y el Señor Le dijo Ve Ve Porque instrumento Escogido Me es este Para llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Hermano Que mejor prueba Que Dios No hace excepción De persona Y escuje A un Saulo Malo Tremendamente Malo Un Saulo Que Dios Mío No te lo deseo Pero ni de enemigo Ni de amigo Y posiblemente Usted Que todavía No conoce Señor Usted se cree El más malo Del mundo Pero yo te digo Una cosa Así más malo Del mundo Dios quiere Transformar tu vida Tú tal vez Te sientes Que ya no hay Esperanza Para tu vida Déjame decirte Hay esperanza En Cristo Jesús Para tu vida Que Dios Te necesita Y sabe por qué Porque tiene un propósito Con la Con Saulo Tenía un propósito Y lo dijo Bien claro Y yo creo Y lo confieso Hermano Que tú eres Un instrumento Escogido De parte de Dios Mujer de Dios Joven Que me estás Escuchando ahí Varón O dama Tú eres Un instrumento Escogido Recibe esto En el nombre De Jesús Él es un instrumento Escogido De parte De Dios Con un propósito El Señor dijo Este instrumento Escogido Me es este Para llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos Dios tiene Una misión Determinada Para tu vida No es la misma Mía Tú no tienes Que tener El mismo llamado De maestro O de predicador Lo que yo tenga Dios tiene Una misión Específica Yo solamente Puedo servirte De inspiración Quizás Pero tu modelo Es Cristo Jesús Y a quien tú Debes de seguir Verdaderamente Y cuando digo Seguir a Cristo Jesús No estoy diciendo Que no tengas Pastor Y pastora Necesitas estar Bajo una sombrilla Pastoral Y cuando salgas A servir Necesitas estar Bajo una sombrilla Apostólica Ese es el orden De Dios Había una misión Específica Para Saulo Y era de llevar Su nombre No el nombre De Manuel No el nombre De Eduardo Ni de Armando Ni de Héctor Ni de Koalo Ni de nadie El nombre De Jesús Delante de quien De los reyes Y sacerdotes De los hijos De Israel En presencia De gentiles Porque yo le mostraré Dice versículo Dice Cuanto le es necesario Padecer por mi nombre Tu crees que es fácil No es fácil Hermano Pero en Cristo Jesús Es posible ¿Por qué? Porque dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Levántate Mujer de Dios Levántate Esa cama Varón Levántate Ahora Tú que estás Sentado Ahí Decaído Cama Levántate Y hay un propósito Que tú tienes que cumplir Que el tiempo Que el tiempo Se pasa Hermano Así como se está Pasando el tiempo Aquí Y tengo que terminar A las 12 No puedo No puedo estar perdiendo ¿Por qué? Por eso dice Para llevar Mi nombre En presencia De gentiles Era el instrumento Es el instrumento escogido Y le dice Y le tengo que mostrar Cuánto le es necesario Padecer Por mi nombre Por eso Que fue Ananías Cuyo nombre Significa El que ora Y entró en la casa Y poniéndole sobre él Las manos Dijo Hermano Sablo Ahí nacería El título De hermano Hermano Fabián ¿Cómo está? Hermano Hermando Hermana Joan ¿Cómo te va? Saludamos a Joan Un beso Sobrina amada Hermano Mira Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció En el camino Por donde venías Me ha enviado Para que reciba La vista Y seas lleno Del Espíritu Santo Y al momento Le cayeron De los ojos Como escamas Y recibió Al instante La vista Y levantándose Fue bautizado Guau Santo Dios El proceso Más rápido ¿Sabes qué? Ananías Se movió En obediencia A una orden De parte De Dios Cuando tú Te mueves En obediencia En una orden De parte De Dios Hermano Tú pones Mano No por las Curas O puedes Tener Dos mil Personas Adelante Tuyo Pero si Dios Te dice No ponga Mano No ponga Mano La iglesia No es un show El evangelio No es un show Es para ser Dirigido De parte De Dios ¿Cuántas veces He terminado Un mensaje Y se me ha acercado Un hermano Yo quiero Ponga manos Sobre mí Yo no voy a poner Manos Sobre nadie Que el Señor No me diga Primeramente Que haga Tampoco voy a Usurpar La posición Del pastor Mientras el pastor No me delegue La autoridad Para hacerlo Alanía Lo que Jesús Le dice Y pone manos Y dice Versículo 18 Al momento Le cayeron De los ojos Como escamas Y recibió Al instante La vista Y levantándose Fue bautizado Gloria a Dios Y después preguntamos ¿Qué pasa? Porque cuando lloro No pasó nada ¿Qué pasa hermano? Que yo oro Pongo mano Y no pasa nada Yo te preguntaría Dios te dijo Que lo hagas Y habiendo Tomado alimento Claro Pues hay que alimentar Al que recién Acaba de llegar A los pies Señor Recobró fuerzas Qué raro ¿No? Porque Pablo Aunque era chiquito Y aunque era feíto Tronchadito Pablo se mandaba A pedir un pollo A la brasa Y se lo traía De hermano ¿Dónde es que estaba débil? Pero tú Aunque hayas venido Alimentado del mundo Tú necesitas Recordar las fuerzas Y dice Estuvo Saulo Por algunos días Con los discípulos Que estaban en Damasco No se fue Como un loco Ya listo Me pusieron manos Veo Hay revelación Me voy Arranco Como muchos quieren Arrancar ¿Te acuerdas El otro día Dios tiene dos velocidades Despacio Y más despacio Y de ahí para adelante Saulo Predica En Damasco Y comienza La obra Del Espíritu Santo En su vida Hasta que Este vamos Viendo la primera Conversión Si pudiéramos Seguir el título De este mensaje De Pablo Pero venga usted Al capítulo 21 Del libro de Hechos Hechos Capítulo 21 Pablo es arrestado En el templo Vienen soldados Centuriones Lo apresan Y en el versículo 35 Al llegar a la Gran contención Que era llevado En peso Por los soldados Causa la violencia De la multitud Porque la muchedumbre Del pueblo Venía detrás De él Gritando Muera 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 ¿Cuántas veces Hermano Usted ha ido A quererle Predicar a los suyos Y los suyos Fuera de acá ¿Qué tú me vas A decir a mí? Yo te conozco Te conozco Mosco Esa de multitud Dice ¿Qué cosas Saulo? Oye por favor No seas gracioso ¿Quién te va a creer? Muera 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 Pero en el versículo 37 Cuando comenzaron A meter a Pablo En la fortaleza Dijo al tribuno ¿Se me permite Decirte algo? Y él dijo ¿Sabes griego? ¿No eres tú Aquel egipcio Que levantó Una sedición Antes de estos días Y sacó al desierto Los cuatro mil sicarios? Entonces Dijo Pablo Yo desierto Soy hombre judío De Tarso Ciudadano De una ciudad No insignificante De Cilicia Pero te ruego Que me permitas Hablar al pueblo Y cuando él Se lo permitió Pablo Sentado en pie En las gradas Hizo señal Con la mano Al pueblo Y hecha Hecho gran silencio Habló en lengua hebrea Diciendo Y esto me recuerda Cuando el ministro Rubén Maravino Decía De a donde venía La señal de la cruz Y él pensaba Que venía de acá Y nos reíamos De esa anécdota Que él contaba De a donde viene Yo que sé De a donde viene Hermano Yo lo único que sé De a donde vengo yo Y vengo de Cristo Hermano Gloria a Dios Que bendición Hermano Nos estamos gozando Con esta palabra Que el Señor Está trayendo Bienvenida Hermana Juanita Bienvenida Dice que Pablo habló Hermano Y mire ve Nunca tema hablar Hable Hable de él Hermano No tenga miedo Y mira la defensa De Pablo Ante el pueblo En el capítulo 22 Varones hermanos Y padres Oíd ahora Mi defensa Ante vosotros Y al oír Que les hablaba En lengua hebrea Guardaron más silencio Y él les dijo Yo de cierto Soy judío Nacido en Tarso de Cilicia Pero criado En esta ciudad Instruido a los pies De Gamaliel Estrictamente Conforme a la ley De nuestros padres Celoso de Dios Como lo sois Todos vosotros Perseguía En verdad Yo este camino Hasta la muerte Prendiendo y entregando En cárceles A hombres y mujeres Verso 5 Como el sumo sacerdote También me he testigo Y todos los ancianos De quienes también Recibí carta Para los hermanos Y fui a Damasco Para traer presos A Jerusalén También a los que Estuviesen allí Para que fuesen Castigados Y un día Yo te voy a hablar Ese mensaje Que tengo ahí guardado Escuche bien Los Peros De Dios Dije Peros P-E-R-O-S Los Peros De Dios Y a mi me encanta Cuando me encanta Un versículo Que comience diciendo P-E-R-O-S P-E-R-O-S Subráyelo ahí Póngale un círculo Márquelo ahí Con Highlighter Con lo que sea Dice Pero Pablo Dice Fíjate Te da todo este preámbulo Es verdad Yo era malo Yo perseguía El camino Y lo mataba Pero Aconteció Segunda Conversión De Pablo Ve acá Mira esto Mira esto Pero Aconteció Que yendo Yo Al llegar Cerca de la Más Como a mediodía De repente Me rodeó Mucha luz Del cielo Y caí al suelo Y oí una voz Que me decía Saulo Saulo Porque me persigues Yo entonces Respondí ¿Quién eres Señor? Y me dijo Yo soy Jesús De Nazaret A quien tú persigues Y me encanta Como él dice No me cayó Una No me rodeó Una luz Versículo 6 Sino me dice Me rodeó Mucha luz Yo creo que Pablo Estaba consciente De lo malazo Que era Que él diría No, no Tenía que haber sido Mucha luz De parte del cielo Para que yo Pueda entender Y entregar mi vida En ese día Es que A mí me da risa A mí me da risa En verdad Cuando Alguien se jacta Porque fue el primero En la familia Que fue convertido Y que Y cree que Por ese primero Que fue convertido En los demás Llegamos Y yo Cuando Cuando el maestro Balisteris Una vez nos enseñó Yo me reí Con esto Pero que hasta el día De hoy No paro de reírme Cuando el hijo Cuando usted Comete a esa persona Ese familiar Ese Ese pariente Ese conocido Que diga Es que por mí Llegaron todos Al Señor Hoy tú estás loco Sin embargo El pastor El pastor Balisteri Decía Lógico Se supone Que por lógica Dios Tiene que salvar Al peor De la familia Para que el testimonio Del peor De la familia Sirva Para que los demás Crean Que Dios existe Así que por un principio Lógica Si usted fue el primero Que se salvó En su familia Usted era el peor 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 No entendieron La voz Del que hablaba Conmigo Y dije Que haré Señor Y el Señor Me dijo Levántate Y vea Damas Vea Y se te dirá Todo lo que hagas Y como yo no veía A causa de la gloria De la luz Mira ahora Cambió su expresión Claro pues hermano Porque la gloria De Dios Tú la vas a conocer Después de un tiempo De experiencia Tú no puedes hablar De la gloria De Dios Si tú no has vivido La gloria de Dios Usted no puede hablar Lo que no ha experimentado Bendito sea el Señor Usted no puede hablar Lo que no ha experimentado Ahora Pablo ya Llegando al versículo Al capítulo 22 De todo lo que había pasado Ahora él dice Reconoce Y como yo no veía A causa de la gloria De la luz Versículo 11 Capítulo 22 11 Llevado de la mano Por los que estaban Conmigo Llegué a Damasco Entonces uno Llamaba a Ananías Para un piadoso Según la ley Que tenía buen testimonio De todos los judíos Que allí moraban Vino a mí Acercándose Me dijo Hermano Saulo Recibe la vista Y yo en aquella misma hora Recobré la vista Y lo miré Y él dijo El Dios De nuestros padres Te ha escogido Para que conozca Su voluntad Oh santo Dios Hermano Vea lo que está ocurriendo Acá ahora Pablo Se está dando cuenta Del avance Que Dios tenía Para con su vida Porque ahora entendía Es la primera vez Que él habla Que se relata La conversión Usted no ve esto Pero ahora Él entendía Y recordaba Lo que Ananías Le dice Que el Dios De nuestros padres Te ha escogido Para que conozca Su voluntad Eso es lo primero Que tenemos que entender Que el Señor Nos salvó Para que conozcamos Su voluntad No la nuestra No la nuestra Hermano Cuando usted entienda Que usted fue salvo Para que conozca La voluntad del Padre Se le van a solucionar Muchos problemas Hermano Bueno Es que yo fui salvo Porque tú sabes Yo canto bien Tú sabes Que yo tengo buena oratoria No tú sabes Que yo tengo billete Y el Señor Me ha salvado Para que este billete Sirva para Para extender el reino Que tonto Que tonta eres Perdóname Si te lo digo así Pero Pablo dice aquí Relatando Por segunda Por segunda vez Su conversión En capítulo 22 Del libro de Hechos Dice En el Versículo 14 Dice Y él dijo El Dios de nuestros padres Escogió para que conozcas Su voluntad Y veas al justo Y oigas la voz De su boca Que promesa más bella Versículo 15 Porque serás testigo Suyo A todos los hombres De lo que has visto Y oído Nos llamó para ser testigos De él Hermano Ahora pues ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate Y lava tus pecados Invocando a su nombre Y aconteció Vuelto a Jerusalén Que orando en el templo Me sobrevivió Y le vi Que me decía Date prisa Y sal prontamente Jerusalén Porque no recibirán Tus testimonios Cerca de mí Y yo dije Señor Ellos saben Que yo encarcelaba Y asustaba En todas las demagogas Los que creían en ti Y cuando se derramaba La sangre de Esteban Tus testigos Yo mismo Estaba presente Y consentía Que en su muerte Y guardaba las ropas De los que los mataban Pero me dijo Ve Porque yo te enviaré Lejos De los que tienes Dios tiene control De todo Hermano Dios tiene control De todo Ay Señor Preciosa palabra Que estamos recordando En este momento Y ahora vamos a ver La tercera parte La tercera vez Cuando Pablo Relata su conversión Avanza ahí En el mismo libro De Hechos Y vete al capítulo 26 Vamos a ver Otra dimensión La primera dimensión Señor ¿Quién eres? Señor ¿Qué quieres que haga? Reacción Correcta La segunda conversión Pablo se defiende Ahora De todas las acusaciones Y le dice Es verdad Yo sé Yo soy ese Que mataba Los del camino Y yo los prendí Y tenía cartas Pero Pero Resulta Tú puedes hablar Todo lo que quieras De mi pasado Yo les digo esto Y se lo recuerdo Hermano El diablo Siempre te va a recordar Tu pasado Pero cuando el diablo Te recuerde Tu pasado Tú recuérdale Su futuro Él está Y será Encarcelado Por siempre Y para siempre Y su iglesia Reinará Hermano Satanás Siempre te lleva Al pasado Cuando eso ocurra Tú llévalo A tu original Y tu origen Es en Cristo Jesús Oh mi Dios Padre Que se entiende Esta palabra Señor Recuérdale Al diablo De donde Es que tú Vienes Que te dice La palabra Dice Desde antes De la fundación Del mundo Otro día Voy a hablar De eso Desde antes De la destrucción Desde antes De la catabolé Del catabolismo Que hubo Desde antes De eso Yo te conozco Así dice Su palabra No me conoce Ayer No me conoce Hoy día Me conoce Desde antes Y Pablo dice Pero resulta Señores Que yo tuve Un encuentro Y en ese encuentro Este hombre Aladía Oró por mí Y me dijo Que resulta Que era Salvo Para conocer Primeramente Su voluntad Segundo Vuelve ahí A hecho 22 Para que lo veamos Bien 22 14 Me dijo Para que conozcas Su voluntad Uno Veas al justo Dos Y oiga la voz De su boca Tres No les dije Que el tres Es completo Dios te salvó Primeramente Para que conozcas Su voluntad Uno Para que veas Al justo Dos Y para que Oigas Santo La voz De su boca Hermano Cuando Cuando Jesús Llega Por su amigo Lázaro Amado Y Marte María Comienza Una discusión Y Marte Dice Señor Pero yo te dije Porque te demoraste Porque si hubiera venido Antes Y De una pelea Y Jesús Dice No te he dicho Que si crees No te he dicho Que si crees Verás la gloria Y resulta Que llegamos A Hechos Capítulo Veintiséis Versículo Nueve Yo ciertamente Había creído Mi deber Que se lo creía Pues Si tú también Te la creías Bueno Todos pensábamos Que estábamos bien Yo había creído Mi deber Hacer muchas cosas Contra el nombre De Jesús De Jesús Lo cual también Dice En Jesús Yo dice Pablo Encerré En cárcel A muchos De los santos Habiendo recibido Poderes De los principales Sacerdotes Y cuando los mataron Yo di mi voto O sea Yo dije Que es correcto Y muchas veces Castigándolos Castigándolos En todas las Enagobas Los force A blasfemar Y enfurecidos Sobremanera Contra ellos Los perseguí Hasta en las ciudades Extranjeras Guaman Entonces usted puede decir No bueno Yo no era tan malo Como Pablo Bueno Pero usted era malo Usted era mala Tal vez no tan malo O tan mala Como Pablo Pero era mala Antes de Cristo Y se muchas veces Castigándolos En todas las sinagogas Los force a blasfemar Y enfurecidos De tal manera Contra ellos Los perseguía Hasta en las ciudades Extranjeras Pero en el versículo 12 Dice Ocupado en esto O sea En esto andaba yo Iba yo Iba yo a la más Con poderes Y en comisión Y en comisión de los principales Sacerdotes Sé que usted Cuando aceptó al Señor Usted tenía el fuego Del Señor Pero si hoy en día Usted no habla Cada vez más De la grandeza De ese encuentro Hay un problema En tu vida Hermano Examínate En esta mañana Ahora ya Pablo No dice mucha luz Ya no dice una luz Ya no dice mucha luz Ahora dice Cuando al mediodía Oh rey Yendo por el camino Vi una luz del cielo Que sobrepasaba El resplandor del sol La cual me rodeó a mí Y a los que iban conmigo Y habiendo caído Todos nosotros en tierra Oí una voz Que me hablaba Y decía en lengua hebrea Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa Te es dar cosas Contra el aguijón Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Pero levántate Y ponte Sobre tus pies Porque para Oh my God Escuchen esto hermano Vamos Vamos Estamos en el capítulo 26 Versículo 16 Esta va a ser la tercera vez Que Pablo Relata su conversión Y yo digo Tres conversiones Porque cada vez Que él está relatando Está lleno Una dimensión mayor De revelación De testimonio De lo que Dios Hizo en su vida Dice en el versículo 16 Pero levántate Pero levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto He aparecido a ti ¿Para qué había aparecido? Ahora entonces Entendía Pablo Dios En su vida Dice Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Ya no era solo testigo Ahora era ministro Y testigo De las cosas Que has visto Y de aquellas En que me apareceré A ti Hermano Hace unos años atrás Visitando La iglesia Del pastor Marvel Mucha Mesa Fue él Quien por primera vez Me nombró Ministro Yo al principio No lo entendía Porque quería quizás Un nombramiento Con un título O con un posgrado Un máster Un doctorado Pablo acá dice Para ponerte Por ministro Y testigo Hermano Yo te digo Esta mañana Tú eres un ministro Del Señor Eres una ministra Del Señor Porque ministro Significa Un servidor Un servidor Uno que sirve Eres un ministro Eres una ministra Del Señor Porque tú sirves En la iglesia Sirves en el reino Pablo dice Que ahora Había aparecido a él Para ponerlo por ministro Entonces digo De las cosas Que ha visto Y de aquellas En que se aparecería A él Y dice Librándote De tu pueblo Y de los gentiles A quienes ahora Te envío Dios me libró De mis enemigos Hermano Yo no tenía amigos Amistades tal vez Amigos tengo ahora Y hermanos tengo ahora En Cristo Jesús Y dice El relato Dice Me libró De ese pueblo Y de los gentiles A quienes ahora Te envío Para que fue enviado Para que vino Para que vino Dios a la vida De Pablo Hermano Dice Versículo 18 Para que abra Sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Nuevamente El número 3 Para esto Te llamó el Señor Escucha Uno Para que abra Sus ojos ¿Quién lo va a abrir? ¿El Espíritu Santo? Dios No Tú Tú eres el instrumento Escogido Que Dios va a usar Para que abra Sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Uno Para que abra Sus ojos ¿Para qué? Para que se conviertan De las tinieblas A la luz De la potestad De Satanás A Dios Y tres Para que reciban Por la fe Que es en mí Perdón de pecado Herencia Y herencia Entre los santificados Número uno Será su instrumento Para abrir los ojos El mundo está ciego El mundo no necesita Verte a ti No me interesa Si estás gordo Flaco Alto Chato No No me interesa El mundo Necesita ver a Cristo Y la única manera Como va a ver a Cristo Es a través de tu vida Que tú pares En la gasolinera Y el grifero El que te tiende Como está el Señor Con respeto Y wow Ese hombre siempre Anda contento Esa mujer Siempre viene Bien arreglada Bien hermosa Abre los ojos A través del testimonio De Cristo En tu vida Te ha puesto Número dos Para que libertes Para que saques De las tinieblas A la luz Y de la tratadura De Satanás A Dios Es un ministerio Tan delicado Y tan Y tan hermoso Es una misión Es una misión Tan excelente Que Dios Te ha dado Hermano Y número tres Dice Para que reciban No solamente Para que abras No solamente Para que libertes Sino para que reciban Por la fe Que es En mí Perdón de pecados Y herencia Yo siempre digo Que el evangelio Es la empresa Más exitosa Que existe Sobre la tierra Porque tenemos El producto Más excelente Que podamos Ofrecerle al mundo Que podamos Ofrecerle al mundo Que ya fue pagado El precio Que Jesús Murió en la cruz Y derramó Su sangre Preciosa Y que solamente Tienen que venir A él A través de una Confesión de fe Con convicción Por eso dice Que si confesares Con tu boca Y creyeras En tu corazón Que Jesús Es el Señor Será salvo Pablo había entendido Ahora Que no No era una luz Sino dice Un resplandor Tan grande En la gloria De Dios La que he entrado En mi vida Y ahora entiendo Que me ha puesto Por ministro Por servidor No para ser servido Sino para servir No para recibir Sino para dar Es que las cosas Todo en las cosas De Dios Es completamente Opuesto al mundo En el mundo El que más sube Es el que más pesa En Dios El que más baja Es el que será Más exaltado En el mundo El que más da Es el que más pesa En Dios El que más sirve Es el que más Realmente Será usado Gloria a Dios Y fíjate Por lo cual Versículo 9 Oh rey Agrimba No fui Rebelde A la visión Celestial Y aquí Te voy a contestar Cuál es tu problema Tu problema Es que eres Rebelde A la visión celestial A lo que Dios Ha determinado Para tu vida Y se la estás Haciendo difícil A Dios Y para eso No te llamó Dios Dios te llamó Para ponerte Por tu listo Y testigo Para que abra Los ojos Para que libertes Al cautivo Y para que Prediques Es el evangelio Y ellos puedan Recibir Lo mejor Que Dios Dio Al mundo Cristo Jesús No fui rebelde Agrimba A la visión celestial Sino que anuncié Primeramente A los que están En Damasco Y Jerusalén Y por toda La tierra de Judea Y a los gentiles Para que se arrepientiesen Y se convirtiesen A Dios Vuelvo a ver El número 3 Primeramente Uno A los que están En Damasco Y Jerusalén Y por toda La tierra de Judea Y a los gentiles Que se arrepintiesen Y convirtiesen A Dios Hermano Vaya y predica Allá Que hay una célula De tres personas Ay no Por qué no Por qué no me mandas A Efe y Fero ¿Por qué no me mandas A Palabra de Fe Allá En la principal Mándame a Agua Viva Mándame Mándame a Leic Mándame donde Danilo Montero Donde Cash Luna Ahí en esas iglesias Ahí yo Le juro hermano Le juro pastor Que ahí fluyo No dice la Biblia Que en lo poco Que me seas fiel Y en lo mucho Que te pondré Gloria a Dios Hermano Cuando usted Lee el libro De Hechos Yo siempre he dicho Que Hechos Y Lucas Es uno solo Usted lee Lucas Y el libro de Lucas Comienza con un hombre Con Zacarías Que queda mudo Pero cuando usted Termina el libro De Hechos Y quiero Con esto terminar En el capítulo 27 Ayer hablamos Algo de esto Capítulo 27 O perdón Capítulo 28 Pablo Pablo en la isla De Malta Hablábamos De cómo Él llegó No los trataron También que digamos Las serpientes Se le Prenden la mano Él sacude La gente La gente La gente Reconoce La gente Lo reconoce No me sé una cosa El mundo está esperando Que tú caigas Pero dice que Es acudiendo la vibra Hechos capítulo 28 Versículo 5 En el fuego Ningún daño Y fíjate Que en aquellos lugares Versículo 7 Había propiedades Del hombre principal De esa isla Llamado Publio Quien lo recibió Y hospedó ¿Cuántos días? ¿Cuántos días Lo hospedó? Tres días Lo recibió Y hospedó Solicitamente Tres días Oh my Con el testimonio Completo Y a contención Que el padre Publio Estaba en cama Enfermo de fiebre Y en desintería Y en Pablo Al verle Y después de haber Orado Le impuso la mano Y le sacó Hecho esto También los otros Que en la isla Tenían enfermedades Venían Y eran sanados Mira el misterio Pablo acá Trabajando ya En el capítulo 28 Después de entender Claramente Para que Él fue salvo Para ser Ministro Un servidor Dice que En el versículo 9 Hecho 28 9 Los otros Que en la isla Tenían enfermedades Venían Y eran sanados Y los cuales También Nos honraron Con muchas Atenciones Y cuando Zarpamos Nos cargaron De las cosas Desensan Hermano Cuando tú Haces la voluntad De Dios Tú no sabes Lo que Dios Tú no sabes Cómo Dios Tiene control De todo Encargate De los negocios Del Padre Que Él se va a encargar De tus negocios Dice Que no solamente No solamente El Padre Pueblo Fue sanado Sino por una sanidad Vinieron muchos más Por una acción Por una actitud Que tú tengas En la iglesia Van a venir Muchos más Y no solo eso No me va a hablar No me va a hablar de dinero No me va a decir Hermano Aquí ahora puedo pedir Ofrenda No va a pedir Ofrenda Hermano Si usted viene acá Así como yo estoy disponiendo Dos horas De mi tiempo Del tiempo que Dios Me brinda Dos o tres horas Acá no va a correr El dinero Envíen su ofrenda Vamos a orar La hermana Pepita Nos escribe Desde tal ciudad Vamos a orar La sierva Vamos a orar Oh nos está mandando Diez dólares Vamos a orar Y radios Que nunca terminan De pagar su hipoteca Que nunca terminan De mudarse Que nunca terminan De pintar la tela Y pretexto Tras pretexto Tras pretexto Para eso Por eso es que acá No vengan hermano Si usted quiere venir Acá Y quiere pasarle el sobre Sorry con el suyo No va a ocurrir Usted quiere decir Hermano Yo quiero venir Quiero usar el micrófono Una hora Para testimoniar Y darle gloria a Dios Y ponerle Un nombre a mi programa Que se yo Y usar los teléfonos Y usar Hermano La consola Los micrófonos Todo está en tu servicio Todo está bien Mientras no hagas de esto Un negocio Este no es el negocio Acá el negocio Se llama pasión Almas Palabra Evangelismo De eso estamos hablando Pero es que ¿Cómo yo le voy a comer? No sé Cuenta con el cómo No le preguntes a Dios ¿Cómo? Son las Doce días Ya casi Yo no sé Qué voy a comer Ni cómo voy a comer Pero sé Qué voy a comer No ha considerado Las aves del campo Y las flores Y las rosas Y todo Dios no tiene cuidado Cuánto más Cuánto más Tendrá cuidado De ti Y si no como No como Pues ayúdame ¿Qué vas a hacer? Gloria a Dios Los cuales También son raros Con muchas atenciones Y cuando nos fuimos Cuando nos arpamos Nos cargaron De las cosas necesarias Suficiente Te hace falta Cebolla Tomate Camote Arroz Aceite Leche Va a llegar Las cosas necesarias De tu vida Te hace falta Gasolina Para el carro Va a llegar Te hace falta Para pagar La hipoteca Va a llegar Cuando entiendas Que fuiste llamado Primero que nada Para que conociese La voluntad Del padre Segundo Para que veas Al justo No Yo me voy al cielo El hermano Ese problema Que si se va Se pierde O no se pierde La salvación Ese tema No se va a tocar acá Por lo menos No acá en la radio Y tercero Para que oigas Su voz Ahí va a llegar Cuando Pablo Comienza Comienza Su conversión En lo que hemos leído En el capítulo 9 Iba con autoridad Y todo Y es tumbado Por la luz Pero cuando termina Hecho 28 Versículo 17 Aconteció ¿Cuántos días? Que tres días después Ja 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 Como me gusta el tres Me gusta el tres hermano Aconteció que Tres días después Pablo convocó A los principales De los judíos A los cuales luego Estuvieron reunidos Les dijo yo Varones hermanos No habiendo hecho nada Contra el pueblo Ni contra las costumbres De nuestros padres He sido entregado preso Desde Jerusalén En manos de los romanos Los cuales Habiéndome examinado Me querían soltar Por no haber en mi Ninguna causa de muerte Pero poniéndose los judíos Me vi obligado A apelar a César No porque tenga De que acusar a mi nación Así que Por esta causa Os he llamado Para que veros Y hablaros Porque por la esperanza Israel Estoy sujeto Con esta cadena Entonces ellos dijeron Nosotros Ni hemos recibido De la carta Cerca de ti Ni ha venido Alguno de los hermanos Que haya denunciado Hablado algún mal de ti Pero queríamos Oír lo de ti Lo que piensas Porque de esta secta Nos es notorio Que en todas partes Se habla contra ella Y habiéndole señalado Un día Vinieron a ver Muchos a la posada A los cuales Le declaraba Y le testificaba El reino de Dios Desde la mañana Hasta la tarde No hermano Yo solamente A mí me voy a ver Por una horita Nomás Yo solo tengo Media hora Hermano ¿Usted quiere venir Para la radio? Sí, pero solo media hora Y Pablo dice Que le testificaba Desde la mañana Hasta la tarde Simón Entré a tu casa No me diste besos No me diste agua No limpiaste mis pies Pero esta mujer Derramó el perfume más caro Y no ha cesado De besarme Los pies Y algunos Asentían a lo que decía Pero otros no creían Y como no estuviesen De acuerdo entre sí A retirarse Le dijo Pablo Esta palabra Bien habló El Espíritu Santo Por medio del profeta Isaías A nuestros padres Cuando dijo Vea a este pueblo Y diles De oído oiréis Y no entenderéis Y cuando veréis Y no percibiréis Porque el corazón De este pueblo Se ha enclosado Y con los oídos Oyeron pesadamente Y sus ojos Se han cerrado Para que no vean Con los ojos Y oigan con los oídos Y entiendan de corazón Y se convierta Y yo lo salvo Saben pues Que a los gentiles Es enviar esta salvación De Dios Y ellos se olvidaron Y cuando hubo dicho esto Los judíos Se fueron teniendo Gran discusión Entre sí Hermano Y todo esto Que te he hablado En esta mañana Quiero encerrarlo En este último versículo Que quiero compartirte Para que entiendas Que hay Una razón Muy divina Con la cual Salve Y la razón Es que aunque Pase por las aguas No te Anegarás Y aunque pase Por el fuego No te quemarás Porque hay una Palabra profética Hay una promesa De Dios Sobre tu vida Que se va a cumplir Sí o sí Cuando nació Sansón Dice Este ha nacido Para describir A los filisteos Cuando murió Sansón Dice Mató más filisteos Que los que mató David Posiblemente Tú estés preocupado ¿Qué va a decir Dios Cuando llegue al cielo? Me preguntará ¿Cuántos servicios fui? Me preguntará Si diezme O no diezme Me preguntará ¿Qué me preguntará Dios? ¿Cuántas canciones Me aprendí? Me preguntará Si escuché Todos los días El programa Me preguntará ¿Cuántos versos Me aprendí? Yo antes me pensaba Que tener la mayor cantidad De predicas En cassette Me hacía grande Y tenía mi colección Uy no No me toques Ni un cassette Hoy en día Regalo mis notas Al que me la pida Hermano ¿Usted quiere este apunte mío? Sí Téngalo ¿Cómo quisiera que terminara? Yo le predica Cada vez que predico Y la gente me diga Regálame Regálame Este apunte Regálame Por favor Regálame Nos falta esa pasión Nos falta ese deseo De De poder entender Las cosas de Dios Wow Y solamente quiero decirte Que aunque pases Lo que pases Hay un propósito eterno Divino De Dios Para tu vida Y Pablo Lee conmigo Por favor Hechos capítulo 28 Versículo 30 Y Pablo Permaneció Dos años Enteros En una casa alquilada Y recibía A todos Los que a él Venían Es que no me gusta Es que no me gusta Esa persona Es que no me gusta Es el mal No huele mal Ay que cólera Me ha subpeinado Es que no Este Este nunca me dice Amén No, no, no Lea bien Pablo permaneció Dos años enteros En una casa alquilada Y recibía A todos los que A él Venían Cuando Cuando Escuchamos la parábola Del buen samaritano En Lucas El buen samaritano Fue llevado al mesón Y le dijo Al mesonero Cuidamele Y todo lo que Gaste de más Yo te lo pagaré Posiblemente Usted invite 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 A la persona No llega a la iglesia No cese En invitarle Hermano Aunque piensa Que te estás Gastando Te estás Sembrando En la reina Hermano La palabra Bien claro Dice Y todo lo que Tú gastes De más Yo te lo devolveré Pablo permaneció Dos años En una casa alquilada Y recibía A todos Lo que a él venía Y mira como termina El hombre de Dios Versículo 31 Predicando El reino de Dios Y enseñando Acerca del Señor Jesucristo Abiertamente Y sin impedimento ¿No te gustaría Llegar a ese punto Que Pablo llegó A predicar El reino Del Señor Jesucristo Abiertamente Y sin Impedimento Gloria a Dios Gloria a Dios Sé que ha sido Mucho hermano En esta mañana Sé que ha sido Mucho Mucho alimento De parte de Dios Y nos ha tocado Nuestras vidas En verdad Y gracias por todos Aquellos que han Permanecido fieles A la sintonía Gracias por su vida Gracias por Armando Por Diana Por María Por San Por Jairo Por Johnny Pastora Liliana Bendiciones La pastora Guadalupe Sánchez El pastor Eduardo Que está ahí Por Berta Por Juanita Por todos Hermanos Perdóname Si de pronto Dios Me frena Y dice No más No más música No más noticias Comienza a fluir Hasta nos pasamos De la hora Pero vale la pena Pablo Solo una vez Hubo un encuentro Con Dios El suficiente Para convertir Su vida Redornarlas Tres veces Su conversión Y en cada vez Que usted lee Estas conversiones Capítulo 9 Capítulo 22 Capítulo 26 Usted va a encontrar Una mayor dimensión En las declaraciones En las palabras De Pablo Y eso se llama Relación Su relación Iba En aumento Como la luz De la aurora Que sale Cada mañana Y crece Y crece Y crece Y crece Y crece Hasta que es Perfecta Si tú estás ahí Y esta palabra Administra a tu vida Cierra tus ojos Levanta tus manos Pon tu mano En tu corazón Si hay una dolencia Ponle en esa dolencia Simplemente Quiere decir Gracias Padre Gracias Gracias por tu palabra Yo quiero orar Yo quiero orar por ti Y si quieres Aceptar al Señor Haz esta oración Señor Jesús Te abro mi corazón En esta mañana Nunca había oído La palabra así Y ha venido Una convicción A mi vida Una convicción De que Te necesito Señor Había una convicción De que te necesito Te necesito Señor Y abro mi corazón En esta mañana Aquí estoy Abro mi corazón Esta mañana Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Cambia mi vida Cambia mi vida Señor Te recibo Mi corazón Te abro mi corazón Y declaro Que tú eres El rey De mi vida Amén Señor Gracias por Cada persona Que en esta mañana Estuvo sintonizado Enlazado Conectado Señor En este programa Tu palabra Ha sido Predicada Señor Tu palabra Ha sido Predicada Y ahora Que esa semilla Señor Que tú nos regalaste En este día Cumpla El propósito Para el cual Tú le envías Señor Que no regrese Vacía Pero que cumpla Su propósito Señor Gracias Padre Gracias En el nombre De Jesús Amado Gracias Por estar aquí En la frecuencia Será hasta el día Mañana No sé cuál será El tema Mañana Pero sé que será Bueno Como siempre Su palabra Su palabra Es buena 12 con 10 minutos El ministro Manuel Márquez Se despide Y Ya tú sabes Puede llamarme Fuera del aire También Al 908296482 Puede mandarme un texto Y cuéntame Qué fue el cambio Que Dios hizo En tu vida Esta mañana Te voy a dejar Con un tema Un saludo Muy especial Para Serena Joan Para Fabián Para Rafael Para Gerson Juanita Berta Y todos los De la iglesia local Que están sintonizados Para los pastores Eduardo Y Rosana Rocal Gracias por su respaldo Y para ti Amado Hermano Hermana Que me escuchas En algún rincón De la tierra Te dejo Con este tema De manera De despedida Ricardo Montaner Declarando La gloria De Dios Que el Señor Bendiga tu vida Grandemente Siempre 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 La gloria De Dios Maneja Mi vida Con hilos De amor Que puso En mi alma Me lleva Hasta él La gloria De Dios Gigante Y sagrada Me carga En sus brazos Alienta Mis pasos Me llena Me llena De paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene A ver Y me deja Ganar En la gloria De Dios Tendré El descanso Para mis pies Con su manto Mi frío Mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria De Dios Vendrá Bendición Y abundante Pan Para ti Y para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios A la gloria La gloria De Dios Maneja Mi vida Con hilos De amor Que puso En mi alma Me lleva Me lleva Hasta él La gloria De Dios Gigante Y sagrada Me carga En sus brazos Alienta Mis pasos Me llena De paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene A ver Y me deja Ganar En la gloria De Dios Tendré El descanto Para mis pies Con su manto Mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria De Dios Vendrá Bendición Y abundante Pan Para ti Para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios De la gloria De la gloria De Dios Vendrá Bendición Y abundante Paz Para ti Y para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios Y para ti Y para mí Y a quien quiera Venir A la gloria De Dios Y la gloria De Dios Y en la gloria De Dios Amos De ti Y para mí Gloria 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 De la gloria De la gloria De la gloria Desaparecerá De la gloria 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 La gloria de Dios con Ricardo Montaner y su hija Eva Luna. En el nombre de Jesús, no queremos irnos sin orar, orar por ti. Damos las gracias, Señor, por la vida de Chano, en el nombre de Jesús. Dios, ya está en un cuarto aparte, salió de los cuidados intensivos y Dios tiene control de todos, hermano. Dios tiene control de la situación. Dios te va a llevar a tus procesos, hermosos, chanitos. Te va a llevar de gloria en gloria, conocerás que Él es el Señor, conocerás su voluntad. Verás al justo y oirás su voz. Gracias, Señor, por esa sanidad, gracias por esa mejoría. Gracias, 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 Señor. Gracias porque Tú eres bueno y para siempre Tu misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Qué importa la hora? ¿Qué importa el tiempo? ¿Qué importa la comida? Lo que sea. Señor, tú tienes control de todo, Señor. Gracias, Padre, por esa manifestación de Tu gloria en este día sobre la vida de Chano, de María. Y nos da gusto poder ver las fotos en el cuarto ahora donde Él está, ya fuera de peligro. Claro, Señor, si Tú tienes a tus hijos cubiertos con tu gloria, Señor, con tus ángeles preciosos para nuestro servicio, Señor. Oramos a favor de Carla y de Andrea Portales en el nombre de Jesús. Dios, envío, palabra de bendición poderosa. Usa grandemente a Tu sierva, Tu ministra, Padre. Oramos a favor de Diana, que hoy está cumpliendo años. Gracias por la vida de mi hija, Señor. Gracias por todo lo que Tú estás haciendo en su vida, Señor. Gracias. Bendigo la vida de Tu sierva, Berta, Señor. Gracias por el testimonio que nos compartió anoche. Y por toda su familia que viene de Cuba, Señor. Lo declaro en el nombre de Jesús. Padre, oramos a favor de la situación de la hija de Juanita, de Rebeca. Marta, Marta, Marta. Estudada y turbada estás. Pero Dios te dice a ti que me estás escuchando. Una sola cosa te es necesaria. Una sola cosa te es necesaria. Y dice que María había escogido la mejor parte. ¿Cuál era? Oía su palabra. Gracias. Gracias, Señor, por el auto de Rebeca. Está arreglado. Esa situación está en control. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Claudio, la vida de Cristian. Gracias, Señor, por el testimonio que viene, Señor. Gracias, Señor, por Tu sierva Lupe, Guadalupe, México. Gracias. Usa la grande mente, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, no te clamo ni oro por pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni maestros que quieran venir a usar este micrófono para hacer de esto un comercio. Clamo por gente apasionada por el Evangelio que pueda venir a sentarse y hablar Tu Palabra. Como decía el apóstol, que hable Tu Palabra con todo desnudo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, ahora sí, debo de retirarme, debo de salir por un momento, en cualquier momento estaremos aquí volviendo. Te dejo con este hermoso tema de Marcos Barriento, que dice la verdad. ¿Quién nos separará? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo principado, ni nada, 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 nada te separará del amor de Dios. Me despido con un beso santo, un abrazo para todos ustedes, será mañana a las nueve en Ponto. Bendiciones. Que nos separará, que nos separará de tu amor, de inmenso amor, de tu amor. Oh Dios, que nos separará. Oh Dios, que nos separará de tu amor, de inmenso amor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada. No nos separará de tu amor, de inmenso amor. No nos podrá separar de tu inmenso amor. Que nos separará de tu amor, de inmenso amor. Que nos separará de tu amor, de inmenso amor. De tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios, que nos separará, que nos separará. De tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, no nos podrán separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, no nos podrán separar. De tu inmenso amor. Amén. 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 Amén.